Hola amigos, bienvenidos a su programa Cocina Caliente. Hoy vamos a tener unas brochetas bien deliciosas de camarón. Ya ustedes saben, mi nombre es Chef Marlon Marzif y en este momento vamos a ver los ingredientes en pantalla. Para nuestra receta de canapes del día de hoy de camarón vamos a tener 4 onzas de camarón, 3 onzas de queso crema, 6 crostinis, 3 unidades de tomate ciruelo, jugo de naranja, 1 onza de azúcar, 2 dientes de ajo, sal y pimienta al gusto. Bien, entonces vamos a iniciar nosotros ya con nuestro sartén. Ya lo tengo precalentado un poco acá. Antes de todo, pues dándole gracias a ustedes, los televidentes que están ahí siempre escribiéndonos, siempre preguntando. Chef Marzif, ¿cuándo sale? Pues ya estamos de vuelta aquí gracias a ustedes porque ustedes nos siguen en las redes sociales, en Canal Antigua. Entonces es una alegría volver a estar ya acá con ustedes. Entonces voy a... Les comentaba lo de los camarones. Quise traer dos tamaños, dos tamaños para que ustedes se fijen que no hay necesidad si compramos para estas entradas que al final son unas entradas muy deliciosas que ustedes la pueden preparar muy bien en casa. Son unas entradas que son fáciles también para aquellas personas que... Yo siempre lo digo, aquellos pequeños de casa los que les gusta cocinar ellos pueden hacer, de hecho, estas entraditas. Aquí lo que voy a comenzar a hacer es ya los ajos. El ajo casi, por lo regular, siempre lo traigo ya molido o acá pues en el canal lo comenzamos a picar. Esto les va a dar un sabor bien sabroso a los camarones que es lo que nosotros necesitamos. Recuerden que siempre, aunque sean platos muy pequeños aunque así sean sencillos, pero si ustedes vienen y lo preparan con una sutileza bien linda y le agregan los ingredientes ajustados al balance de sus sabores creo que no va a pasar nada. El ajo por lo regular, a mí me gusta mucho cocinar con ajo valga la redundancia, siempre se los comento pero el ajo hay personas que no mucho les agrada entonces pueden omitirlo, no hay ningún inconveniente lo pueden dejar quizás para otras recetas. Aquí lo único que vamos a agregar, que esto sí es muy importante yo siempre pues trato de que lo que son carnes todo lo que vayamos a usar nosotros sea siempre marinado o que esté sazonado de una vez porque recuerden que tiene que tener ese sumaridaje que tiene que descansar para que los sabores se comiencen a identificar que se comiencen a mezclar con todo lo que tenemos ahí. Aquí lo único que voy a utilizar es sal vamos a agregarle tantita sal, no mucha al final recuérdense que si ustedes han comprado camarones en el súper o diversos lugares a veces, a veces no siempre el camarón pues viene un poco salado entonces tengamos cuidado con la sal en ese sentido con los camarones a veces suele pasar acá tenemos, aquí ustedes pueden agregarle bastante pimienta o al gusto, yo en lo personal pues les cuento como vamos a marinaros bien para que queden si ustedes no tienen este pimientero pues utilizamos la pimienta que podemos conceder en cualquier lugar, en el súper o incluso en la tienda de la esquina entonces no hay ningún inconveniente vamos a agregarle tantita también de esta para que ustedes se fijen que si es buena, es muy muy buena esta pimienta le vamos a agregar también el ajo ya que el ajo lo tenemos ya molido o picado lo único que vamos a hacer es comenzarlo a que se mezcle con los camarones vamos a dar vuelta como les repetía aquí lo único que vamos a hacer es que comiencen a agarrar ya sus sabores ya esto, ya la pimienta ustedes dirán, híjole, chef, marci pero vemos que es bastante pimienta puede ser pero le cuento algo ahorita esta pimienta va a comenzar a mezclarse con todo lo que es el camarón y la sal cuando nosotros pasamos estos camarones a la plancha o al sartén suele pasar que comienzan a desprenderse entonces a veces tiene que estar rectificando uno y probando entonces esto ya le va a quedar a usted así esté usted marinando un trozo de carne o un trozo de pollo bien, lo vamos a dejar de este lado esto pues es una de las cosas que primero se hacen como les repetía para que se quedaran ya ellos reposando eso pues lo tenemos ya listos ahí si ustedes se fijan en su receta tenemos unos tomates unos tomates que al final ustedes van a ver ahorita como los vamos a preparar porque si es importante acá ya tenemos el otro cuchillo porque acuérdense que aquí ya cortamos ajo es importante que tengan ustedes cuidado con ello porque al final si ustedes están cortando un ejemplo están haciendo unas entradas y posiblemente van a cortar fruta híjole ahí les va a arruinar a ustedes su fruta entonces el de ajo lo vamos a tener acá y con el que vamos a utilizar porque vamos a utilizar en estos tomates vamos a utilizar no sal sino que azúcar entonces ahí es donde yo les cuento ahora si ustedes estos tomates pues los vamos a utilizar con sal no hay ningún inconveniente ¿verdad? porque al final estos tomates van a llevar sal pero como en este caso van a llevar un toquecito sutil de azúcar entonces si le va a variar bastante acá lo único que voy a hacer es pasar esto para acá como les repetía recordemos también que tenemos el ajo en la parte de acá entonces yo lo voy a darle vuelta como les digo por lo mismo porque no quisiera que se mezclen ciertos sabores que se mezclen ciertas cosas acá lo que vamos a hacer es solamente darle un poco más de temperatura estos tomates lo único que vamos a hacer es cortarle la parte de abajo yo considero yo les pedí tres a veces pues esto lo pueden ustedes hacer muy bien en casa esto les va a servir para darles bastante sabor bastante se van a identificar bastante estos tomatillos bien sabrosos y aparte de esto lo pueden utilizar también como para decoraciones que al final las decoraciones son muy lindas yo siempre se los digo tienen que ustedes que estar ahí pensando como hacerlo más bello para que se mire más lindo al final ustedes son los que deciden si le colocan un poco más de sal o si le agregan pues a veces en algunos platos es muy recomendable un tantito de picante que aquellas personas que hay comidas que les gusta el picante yo voy a ir a un corte comercial por favor no se levanten de su lugar vamos a ir a un corte comercial yo me quedo con estos tomates voy a comenzarlos a picar acá nomás y al regresar pues seguimos acá en cocina caliente por favor no se levante de su lugar ya volvemos bien amigos seguimos acá en cocina caliente como les decía antes de irnos al corte comercial no quise tocar nada de los tomates hasta esperarlos a ustedes para que estén ahí anotando todas las cositas créanme que estas son cosas muy importantes para ustedes en cocina ahí con sus hijos ahí que les expliquen cómo lleva ciertos procesos de la cocina entonces vamos a dejar yo les comentaba yo solamente me quedé con los tomates aquí súper fáciles vamos a dejarlos con su pepita porque al final eso le va a dar jugosidad ya me van a entender por qué les digo que se las vamos a lo vamos a dejar al final de su trabajo de los tomatillos pues ya se van a dar cuenta ustedes por qué les decía ello aquí solamente vamos a dejar los tomates aquí es donde entra lo que es su jugo de naranja le agregamos aquí eso le va a dar bastante frescura a la hora que ustedes ya le estén pues comenzándole a sellar ahorita lo vamos a pasar aquí al sartén ustedes nos van a sellar ustedes nos van a dar su proceso acá el azúcar si ustedes se fijan si es un buen de azúcar es una cantidad mera fuerte como les repetía estos iban o van a ser un poco más dulces entonces créanme que aquí pues ya vamos teniendo todo este proceso que estos procesos son importantes acá solamente voy a agregarle tantito aceite esto es para que no peguen para que comiencen a esto lo podemos hacer en horno esto lo podemos hacer muy bien en horno luego hacemos este proceso y lo podemos colocar pero aquí vamos a hacerlo como más rápido para que comience esto a pues agarrarse un poco más su temperatura también queremos que no se nos que no se nos vuelvan un puré pero también necesitamos que queden así bien bonitos, bien blanditos para la decoración y pues aquí con las brochetas aquí solamente les vamos a agregar está frío todavía soy sincero a ver sí vamos a darle un poco más y utilizamos este otro sí, yo considero que este va a estar mejor mientras que está este de acá esto lo hacemos recuérdense que ustedes en casa puede ser que estén trabajando con una plancha industrial o pueden hacerlo también en sartén como lo estoy haciendo yo de esta forma si ustedes se fijan ya los dos comenzaron a agarrar fuerza entonces vamos a dejarlos divididos pero me interesa más es el de este lado porque el de este lado vamos a taparlo y el otro pues vamos a utilizar aquí vamos a utilizarlo para los camarones para que tengamos todo separado al final yo entiendo muy bien que todo va a ir juntos no lo sabemos muy bien pero es importante a ver le vamos a agregar tanto del jugo de acá esto le va a comenzar a hacer que se cozan que va a hacer que comiencen a a secársele y comiencen a agarrar ese sabor bien rico bueno dejamos esto por acá de este lado nos vamos a ir con nuestro queso recuérdense yo por lo general siempre me gusta que llevemos esos procesos que llevemos este ese manejo para que a ustedes se les haga más fácil trato de que sea paso por paso para que ustedes no se me confundan en ciertos temas de procesos de la cocina verdad aquí aquí como ya tenemos ya tenemos lo de los tomates ya los partimos ya tenemos dividido todo no importa vamos a vamos a utilizar uno de los ajos que les mencionaba aquí pues como les decía ya podemos utilizar muy bien su tabla les hacía el comentario aquí pues va a ir casi va a ir algo mezclado pero les hacía el comentario de la tabla y del cuchillo pues porque aquellas personas que a veces están utilizando para fruta pues creo que ahí si se les se les sería un poco un poco más difícil verdad entonces con el punto del queso crema el queso crema para los canapes ustedes pueden agregarle chile pimiento pueden agregarle cebolla pueden agregarle diversos vegetales que tengan en casa aquí pues solo estoy utilizando lo que teníamos para lo que nos vamos a reutilizar para darle un mejor rendimiento a nuestros productos por decirles si en casa ustedes una noche antes tuvieron una actividad o en la noche tienen una actividad pueden buscar lo que tengan en cocina pueden buscar las cosas vegetales y hacer estos canapes para que para que sea más sabroso le agregan pues todos los vegetales que ustedes puedan aquí solo es un toque a ver solo es un toque de ajo no es demasiado porque si no si nos vamos a pasar honestamente es lo que yo les decía ustedes tienen que tener un criterio donde cual ustedes decían si lo tomo si lo hago mire che me salió demasiado aguado me salió muy duro entonces no ustedes tienen que tener la idea de tomar decisiones aquí lo que voy a hacer aprovechando que tenemos este sartén seco aquí los vamos a sellar como les digo es un proceso que ustedes le van tomando a la cocina por decirles así como acá ya los sabores de la naranja lo dulce ya eso ya va quedando entonces aquí ya comenzamos nosotros a pasarlos solamente ya lo demás ya se va ya se viene por partes por decirles aquí ya tenemos estos tomatitos vamos a ver aceite solo para que comience a que no se nos quemen que no se nos vayan a pegar aquí ya solamente les di un poco más de fuerza para que las personas que están ahí anotando el proceso es muy importante aquí vamos a agregarle un poco más en este momento de azúcar eso les va a dar que comiencen a caramelizarse también como les repetía es increíble para aquellas personas que les gusta la comida agridulce aquellas personas que les encanta comer cosas muy explosivas muy diferentes creo que estos tomates se les quedaría miren súper bien seguimos aquí entonces con el con el queso queso aquí lo dejamos y seguimos con el queso les mencionaba le vamos a agregar sal solamente solo y vamos a menearlo como les repetía pueden agregarle en este su queso pueden agregarle muy bien vamos a agregarle muy bien un poco también de pimienta que les quedaría bien pero antes de todo antes de seguir con estos pasos muy buenos que por favor les digo apunten todo ello vamos a ir a un corte comercial por favor nuevamente no se levanten de su lugar esto está poniendo muy bueno vamos a seguir con el queso y en un momento volvemos hola amigos bienvenidos ya estamos de vuelta acá en cocina caliente lo único que adelanté en el corte comercial fue nada más que agregué los camarones ya los tenemos aquí camarones con palillos palillos de dienso si ustedes gustan unos más grandes no sé palillos más grandes lo pueden hacer acá entonces solo voy a ponerlos por aquí esto es ya para comenzar a montar ya para ir montando nuestro platillo acá hice un pequeñito para un bebé para que quieran cocinar enseñenles es muy bueno que vayan aprendiendo los pequeños de casa a cocinar es muy lindo aquí ya tenemos los tomates los tomates ya los tenemos prácticamente ya para mi gusto hubiera sido un poco más de tiempo para ustedes que estén en casa lo pueden hacer un poco más lento lo pueden hacer para que comiencen a secarse un poco más para que comiencen a agarrar un poco más de sabor aquí si se le se 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 agarran este sabor así bien rico y este color muy lindo por cierto entonces les va a quedar muy bien para los platos que ustedes vayan a utilizar en diversos lugares de la cocina verdad aquí solamente le agregamos aceite solo aceite nada más y listo ahí ya se quedan solo que sellen recuerden que es marisco entonces el marisco por lo regular pues es cuidadoso tiene que estar como que al pendiente de ellos verdad entonces aquí con los canapes ya teníamos la mezcla en la mezcla que les mencionaba ustedes pueden agregarle diversas vegetales que tengan en su cocina es súper fácil pero ustedes créanme que ustedes van a venir y van a decir che marci pero fíjese que yo quisiera hacerlo en cantidades entonces en cantidades grandes no importa hágalo usted puede usted puede ir viendo sumando ¿no? suma usted cuántas personas irán a llegar y pues aparte de ello pues ya ustedes deciden qué cantidades utilizar en su cocina aquí solamente como les digo ya está esto ojo voy a utilizar en esta ocasión yo siempre me gusta bastante decorar para ir decorando aquí haciendo esto pimienta solamente decoración súper práctica básica y ustedes pues se van a fijar que esos colores esas texturas que vamos a ir dando van a darle bastante vista a su plato para ir ya viéndose a sus montajes es muy importante que ustedes combinen también a la hora de que ustedes estén haciendo sus montajes que visualicen como quisieran que se viera su plato al final pues eso ustedes ya lo van ir viendo vamos a que aquí estos camarones ya están ya se le siente bastante el aroma si ustedes estuvieran acá este el aroma que se les siente a la hora ya de que estos ya se sienten muy sabrosos la pimienta el ajo que les agregamos híjole nombre están bien bien deliciosos a mí me gusta bastante que nos compartan sus experiencias aquellas personas no sé qué día me encontré a alguien y me cuenta mire fíjense que yo hice unos frijoles muy deliciosos que usted hizo ah que bueno esas son cosas que a nosotros como chef como cocineros nos alientan a decir sí esos tips son muy buenos para aquellas personas que les gusta hacer nuevas cosas para aquellas personas que son bien imperativos y pues hacen cosas que usualmente no 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 la hacen pero les apasiona la cocina háganlo no pasa nada créanme que es muy importante que ustedes nos den su punto de vista aquí aquí solamente vamos a hacer esto aquí ya venimos y vamos a ir como les decía montando vamos a hacer diferentes formas acá vamos a poner de primero aquí puse el camarón aquí ya puse el 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 tomate como les repetía ya le coloqué pueden ser diversos como les digo la cantidad ustedes la la van a ir viendo porque se forma de una forma se pasa de una forma que al final los sabores se van identificando junto así como acá esto es algo dulce esto es algo salado pero créanme que le va a dar un sabor bien sabroso bien delicioso aquí también voy a poner un tomate menos cocido si ustedes se fijan en el color la vida que les está dando los camarones la vida que le está dando ahorita en sus canapes hombre les digo es muy muy sabroso de verdad para aquellas personas que son atrevidas es yo considero que aquí está en el canal exacto canal antigua a ver este también lo vamos a poner acá yo por lo regular vamos a poner este peque por aquí chiquitín pequeño bien lindo aquí por lo regular ya comienzan ustedes a a pensar a colocar ciertas cosas en su en su cocina ya comienzan ustedes a utilizar cosas que que les vaya gustando aquí como les repetía yo acá tengo arugula el arugula es muy muy rica bueno aparte de que es un poco un poco amarga para aquellas personas que no conocen la arugula este vamos a comenzar a colocarle más que todo es este son las decoraciones como les dije vamos a hacer diversas formas vamos a hacer cosas diferentes aquí ustedes pueden utilizar si ustedes gustan pueden utilizar ¿qué les digo yo? perejil lo pueden comenzar a picar muy fino o si ustedes pueden conseguir el perejil colocho sería excelente ¿verdad? entonces aquí todavía nos falta aquí todavía viene usted y si ustedes gustan como les repito pueden utilizar esto esto de acá ustedes pueden jugarlo incluso el perejil no les va a cambiar el sabor si ustedes se fijan ya tenemos un poco de altura estamos haciendo montajes muy diferentes para que ustedes lo vean también tenemos y pueden hacer ello con sus tomates yo pues tengo acá estos cherry si ustedes gustan y si no de estos mismos tomates que utilizamos para lo que hicimos acá caramelizados le podemos o quitados podemos utilizarlos en cuadros luego que ya los tenemos en cuadros ya los podemos colocar de esta forma si ustedes gustan ahora si no solamente venimos y los colocamos acá es cierto acá ya tenemos color aquí ya tenemos también frescura y pues esto le va a dar un toque muy diferente a la hora que usted también se lo esté comiendo ¿verdad? entonces créame que esto es una receta muy linda muy básica para ustedes los créame yo los creo capaz muy bien de hacer estos platos tratamos de que ustedes puedan hacerlos en casa acá en cocina caliente es un gusto de verdad yo me voy despidiendo de ustedes no olviden de estar anotando todo por favor eso es muy importante espero que les haya gustado la receta del día de hoy esperamos que nos sintonice nuevamente y nos vemos a la próxima hasta luego chau m m m m Gracias por ver el video.